El IBEX ha avanzado este lunes algo más de un 0,2% acumulando tres jornadas consecutivas en verde. El selectivo se ha desinflado de los últimos compases de la sesión. Ha llegado a avanzar a más del 1% hasta colocarse por encima de los 7.100 puntos, un nivel que no ha sido capaz de mantener. Sus grandes aliados han sido IAG y Meliá. El holding de aerolíneas se ha disparado más de un 10% tras la cercanía del cierre de la alianza entre Iberia y Europa, además de una ampliación de capital que se llevará a cabo a principios de septiembre. Fuera del IBEX, pero siguiendo en España, han destacado las caídas de más de un 4% en OHL. La compañía ha duplicado sus números rojos y ha perdido 38,5 millones en el primer semestre. Más allá de nuestras fronteras, Wall Street cotiza en verde. Llamá atención al comportamiento del Nasdaq, que está llamando a la puerta de los 11.000 puntos. Aunque sin duda el ganador del día es el oro, que está en nuevos máximos históricos después de haber superado los 2.000 dólares por onza. Gracias. 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 Gracias.